Para implementar nuevos proyectos e innovar en tecnologías de electromovilidad con sus productos automotrices especializados, la empresa SJKM Flex en Guanajuato, Puerto Interior, ampliará sus instalaciones. El arranque de obra se realizó ayer en el municipio de Silao, en el que se dio a conocer que luego de siete años en operaciones en la entidad, la compañía de capital surcoreano decidió expandir sus instalaciones. Produce coples flexibles de acero inoxidable y tubos de recirculación de gases de escape motor EGR, con los que abastece a los mercados de Norteamérica y Brasil. La inversión en ampliación será de 1.2 millones de dólares. Actualmente la compañía da empleo a 240 trabajadores. La nueva nave contará con 2.500 metros cuadrados en los que se dará trabajo a 70 personas, es decir, un 30% más de la plantilla actual. La obra concluirá en agosto de 2024. En el evento estuvieron presentes el director general de Guanajuato, Puerto Interior, Héctor López Santillana, el presidente de SJM Norteamérica, Fabián Ró, el gerente, señor Brian May, y el gerente de plantas, Silao Craig Irles. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva. Gracias. Gracias.